Yo no soy bueno o más, espero que yo Es muy bonito, pero yo pienso Tú y yo me llevan a más o menos Yo tengo que hacer un show Yo no tengo nada más, yo tengo que hacer un show Villanueva Yolula y Animo Brusco Un, un, un Un, un Un, un, un Un, un, un Un, un, un Un, un, un Amo, un, un Un, un, un Un, un, un Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 Lo es a ti sima, mi amo, e tu lo sas, no te naci del sol, lo cremo, lo ve, me lo sognare, lo recimo, 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 lo recimo. ¡Suscríbete! 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 Un profumo di San San di Te Seguirà per tutto il tempo In questa estate A casa Quella misoglone di sito Volterà di nuovo quando io Questi giorni di a Non potrà dimenticare ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! El El Ok, estos son un poco, un poco En estos momentos, todos se dividen y se dividen Sabemos algo que nos engañe Como un poco Un poco Un poco No es un poco Si está una tifera pizza E c'ho un poco Unico 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!